y ahora estamos con la dupla pepe manuel yendo hacia el océano atlántico peligroso en este día de lluvia y tormenta con vientos huracanados mira y las hojas no paran en el árbol los coqueiros casi horizontales se digan algo loco digan algo para agregar algo a todas las mentiras que acabo de decir no hay viento hay viento lo que pasa que no se da por entendido bueno el velerito es un magnum 422 frankenstein con vela de 422 pero roquilla y timón de de laser entonces bueno estamos los primeros días de la primavera y en el medio de la pandemia y hay que hacer algo está de aquí a poquito montaremos bueno esto es un montón de cosas que trajo el pepe y el ema creyendo que el barco un titanic para ir a pescar y que se lo que y ya estamos con la embarcación ahí en manos para eso con el ema darle una pequeña instrucción antes de dejarlo solo no quiero alguna primera impresión digan algo algo es decir el pepito sábado no la montaña llena de nieve este lema nos acordamos como era sus inicios en el optimis ahora va por primera vez a navegar en el belgrano mirar o al belgrano sí vamos sí no bueno y ahí vamos con los audaces del del velechaje la odisea del cordobo y el mendocino que tal flota y va yendo increíble la odisea del cordobo y acá volviendo miren la velocidad que se desliza parecen unos un par de bichos sobre la tablita esa que tal y ahí viene nuestro charly y uno que se van, se van, se van, se van, se van cada uno llega como puede a la playa y bueno tienen habilidad para subir están livianitos los dos él quiere volver nadando o vuelve nadando así ¡Poder! ¡Joder, creer vos! ¡Me tome, hijo! Pepe, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo que se va, que va a precisar tal vez. ¡Vale, Julián! ¡Ponero en contra del viento! ¡Ponero en contra del viento! ¡Ayúdalo, Pepe! ¡Ahí está! ¡Bien, Ema! ¡Muy bien! ¡Ven! ¿Vas a salir? ¿Vas a salir o vas a seguir? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven y descansá! ¡Levantá el leve! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está todo bien! ¡Muy bien, che! ¡No pasa nada! ¡No hacen aropedia! Slávíeme, sitting down a 12, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 8, 11, 9, 12, 5, 7, 8, 11, 9, 14, 9, 12, 8, 14, 15, 49, 90, 10, 12, 9, página Drive First and differ